S.O.S.R. Veo mucho doble y no voy borracha Por pelar el cobre, pese a malas rachas Que no es por recocha y son las mismas ansias Decía inconforme y en las mismas fachas Cabalgo a 98, no tengo que correr 720 el que produce, voy perdida entre el papel Hoy concilio con el ayer, camino fija Solo un paso a la vez, vuela como aves Que el mundo va al revés, por cargar con energías imposibles de ver El sendero es harto, aun por recorrer Le tiro la hue, en el ya lo puso a perder Quien se va no vuelve, así regresé Y aprendí a punta de golpes y en balanzas pese Que que es lo que vale, vale mierda estar listos Entre líneas me deslizo y me construyo en estos pistos Y entre el tacto intacto, sigue aquel recuerdo Y pacto con mi yo interno, actos falsos Llenan los cementerios, positivo es el sonido Nuestra arma es el cuaderno, cual criterio Me roto en vano, si aún no me conozco Y por buscar salir del plano, voy a godo En ritmos toscos, mis heridas pasajeras Como Gretan las enfosco, pasos damos firmes Que pase el rato fosco Está malo calentado, pide no me les Y les dan caldo de pescado Tiene la insignia pero de fan destacado Tengo este nudo atorado, para ustedes reservado Se ha puesto colocado No sería el industrial si no fuera retirado Como frailes y el poblado Domingo 5 a.m. ronda y tan solo hay dorado Ebru sacando las calles, 7 a 20 en todos lados Peludos o rapados, con plata o pelados Da igual como la pongas, al final están cerrados Esta droga está auditiva y los veo mal viajados Buscando donde ocultarse en cuando se van pa' los lados Esos ritmos son hogueras, todavía alcoholizados Le metimos como era aunque no se vio organizado Con la juli dando lidia a otro tema inesperado Como bombas en el trocen, estamos en todos lados Lo siento mucho, no tengo que correr Algunos solo se sacan la envidia, los corroen Si se sulfatan ya no hay nada que hacer No hay tiempo pa' perder De esos anucas, parte cráneos, el ritmo produce Esas líneas te inducen, sean de raza a un cruce No dure de sí mismo que estos ritmos se abducen Deborando por el troce, conociendo a los que a sí mismos se desconocen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!